Los premios de diseño de la Alpargata cumplen ya su tercera edición. Se trata de un certamen que pretende estrechar lazos entre el ámbito educativo y empresarial. Se trata de un concurso organizado por la Asociación de la Alpargata de Cervera, la ADER y el Ayuntamiento de Cervera del Río Alama y cuenta con la participación de alumnos de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja, el Instituto Virgen de Vico de nuestra ciudad y el Instituto Torre de Elda y la Escuela Superior de Diseño de Madrid. En total se han inscrito 98 alumnos. En esta ocasión, además, se ha celebrado un taller de formación de cosido de la Alpargata en la sede de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja. En conjunto, los premios de diseño de la Alpargata pretenden ser un referente de innovación, creatividad y diseño y uno de sus objetivos es ofrecer a los alumnos la oportunidad de mostrar sus creaciones al público en general y a los expertos en fabricantes de alpargatas en particular. Desde las instituciones educativas y con sus respectivos profesores, los alumnos crearán sus proyectos de diseño de alpargatas de manera individual. Cada profesor elegirá sus dos mejores alumnos que defenderán sus diseños ante el jurado en un acto que tendrá lugar el 14 de mayo en el Museo de la Alpargata en Cervera del Río Alama. El jurado, compuesto por varios empresarios alpargateros, seleccionará los dos mejores proyectos valorando su originalidad, creatividad, diseño y calidad de la producción, entre otras cuestiones. Los dos mejores estudiantes recibirán como premio el viaje y entradas a la Feria de Milán-Micán que se celebrará del 1 al 4 de septiembre de 2016.